Hey, muy buenas a todos gente que estáis, soy MrKero10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Estamos aquí en un nuevo vídeo en el cual nos sacamos hace un 4 días y veréis mi mayor tiro con la ballesta Y encima fue Headshot, fue un tiraco increíble de casi 200 metros La verdad que fue bastante gracioso porque un minuto antes, vale, había matado a dos personas Y me había dejado un sniper, entonces todo el mundo por los comentarios me ponía El sniper, creo, el sniper, el sniper Y yo lo vi en los comentarios y dije, ostras, me olvidé el sniper y me he llevado a la ballesta, no sé qué La ballesta no se me da nada bien, no sé qué Dije eso y justamente en menos de un minuto le hago el Headshot y estuvo bastante, bastante gracioso, la verdad Así que nada gente, si os mola el vídeo vale dejar un likeazo que se agradece un montón Y nada, nos vemos en otro vídeo barra streaming y espero que os guste mucho el vídeo, vale, lo dicho Nos vemos, chao, chao Las quinetas de Supreme Me costó en precios retail 500 pavos La verdad es que es cara, la verdad Hola Renix Skin Supreme, retail, precio retail 500 pavos, gente Un saludo by HR A ver, oh my god Es una peña, ¿no? Ok Vale ¿Hay algo en algún sitio o qué? ¿Lagazo? Vale Una escopeta Un saludo de Fernando, ¿qué tal? Vale, hay un tío aquí dentro Vale, este tío se ha ido, ¿no? ¿Qué hace? ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué no? No sé, no entiendo nada Eh, a ver Va la acción Va la acción y reiniciar el directo O sea, la acción no va Ya os lo digo Por favor Creo que no Puede pasar por la de hecho Ok Un saludo de Dark Soul Muy buenas Vale Vámonos Eh, buena Gorillax ¿Qué tal? Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Vamos a ver Hay gente por aquí cerca, eh Mira, hay una fogata ahí Vale, acaba de coger el cofet de arriba Míralo Sorry Vale Tenemos dos pociones Me voy a tomar una, creo yo Vamos a tomarnos una Eh Eh What? No 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 está, tío Vale, me está disparando a alguien con los snipers de lejos Que pesado, loco Creo que estaba por aquí, eh El tío del sniper Vale, a ver Por acá hay alguien Creo que ha subido ¿Dónde está, tío? No tengo ni idea Creo que era ese, creo Si no me equivoco Le llaman a Inmaskin Buenas, Pichibayes ¿Qué tal? Un saludo Creo que lleva a este tío A Inmaskin que el de antes Así que supongo que sería este Ok Algo para curarme No vendría nada mal Vale Alguien más tiene que haber No tiene nada No hay nada para curarme, tío Nada de vida Ni nada Me parece correcto, la verdad Me parece bien ¿Qué haces sin skin? Es la skin gente supreme O sea, me costó en precios retail Unos 500 pavos, más o menos No sé, más La verdad es que es una skin exclusiva Del mercado Irlandés ¿Sabes? Y no sé La verdad es que me costó Bastante cara 500 pavos, precios retail Gente Es una skin Como podéis ver Que va conjunto, ¿no? Podemos ver Una chica Con una mochila La cual No sirve para nada Porque está hueca la mochila Entonces se te caen las cosas Más un pico de unicornio O sea, yo creo que Pega, ¿no? La combinación No sé Yo sinceramente Veo esta skin y digo Joder Se te ha hecho cada cosa Para Para la skin, ¿no? No sé Buenas tardes, Rogaine Ay, Dios mío Oye, me gustaría algo Para curarme, tío Unas vendas o algo No sé Alguna cosilla Por cierto La semana que viene Os tengo una sorpresa Que es que La vida La vida La vida es bella A ver Oye, ¿hay algo ahí? Unas vendas, tío Es que El juego me quiere El juego dice que Vamos a dar unas vendas Creo que no Mira, hay un tío ahí En la casa de esa Por cierto ¿Es eso el tío? No, no No, no es eso Ahí entra Hay un tío Dentro de la casa de esa Buenas, llego Feijón Vale Bueno Me voy a echar Otra Bienvenido Jan ¿Qué tal? La placa Que sí No, la placa Mira, la placa Gente, no la he pedido todavía No, no puedo pedirla Todavía Tienen que pasar dos meses Desde que llegan los 100.000 Y quedan Ahora, para los dos meses Me quedan 20 días, tío En 20 días En teoría Me dejará pedir la placa De los 100.000 Y no sé Y luego tardarán otros dos meses En que llegue Así que Tendremos que esperar Una vida entera A tener la placa Una penda abajo Pero aquí dentro Hay un tío campeando Por cierto ¿Dónde está el campero? No sé Se habrá ido Bienvenido, Izan ¿Conocés a Raik? Sí Conozco a Raik Conozco a Raik Y encima vive muy cerca mío Así que Vive muy cerca mío, Raik Alguna vez quedaremos Y hablaremos sobre Sobre Fortnite Eh, hay un tío ahí ¿Por qué no se mueve? ¿Por algún motivo en especial Que no se mueva esa persona? O algo No sé Buenas, Jaime Bienvenido Por algún motivo Que no estás moviéndote ¿Estás apuntando a otro? ¿Puede ser? ¿Por allá o qué? No, no Ni idea Buenas Alejandro ¡Dios! Oye Me alegro de haberte conocido Hombre Era un chico Muy, muy majo La, la, la Ok Vale Eh, creo lo que haces, tío ¿Qué te pasa en la cabeza? Vale Vámonos Vale Voy a hacer partidas privadas Las haré seguramente Entre semana Porque Ya sabéis Este es What? Pero, tío Qué oro Me quito sitio de vida Con la corredera Dos Ojo Ojo, ojo Nuevo récord Vale, 37 Bien Tampoco le dan en centro Pero yo que sé La verdad es que Le quitan muy poco de vida Con la escopeta Tengo el mismo aim Ahora mismo que Peppa Pig Buenas Gonzalo No tengo nada de aim Con la escopeta Buenas Raúl ¿Cale es worth Comprarte la skin Del cuervo? Vamos La, 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 la A ver si te gusta Sí Buenas, Carlos La de skin Ya sabéis que ninguna skin Te dan ventaja Sobre los rivales Entonces, yo que sé Es simplemente Si os gusta La compráis Si no os gusta Pues no Te puedes comprar La que quieras No hay una mejor Ni una peor ¿Sabes? No hay eso Buenas Fabian ¿Qué es el aim? El aim es El apuntado ¿Sabes? Aunque debería aprovecharme Ya que empleé 4 Hay como un pequeño Otro apuntado Tío Debería aprovecharme Para apuntar ¿Sabes? Con la escopeta Porque con la escopeta Como doy de cadera Por eso fallaré todas las balas Tío Voy a intentarlo Hacer eso Buenas Manu Tenemos una lanzadera ¿Ya? Todo esto Casi 500 likes Y 2000 personas Madre mía Me parece una falta de respeto Esto Gente Dejan unos licazos Por ahí Hombre Que se agradece un montón Vale Hay un tío ahí En el camión ¿Eh? La habéis visto Yoshi ¿Dónde está? Míralo Ojo que asoma ¿Eh? Ojo que asoma Ojo que asoma ¿Eh? Y se cae tío Pero What are you doing? What are you doing My friend Hacer la partida En Persia What? ¿Qué dices? No creo Sería muy random ¿No? Ok Vale Vale Me está disparando Otro Hay que tener cuidado Con el otro Que no sé De dónde me está disparando Desde arriba De la montaña Pues eh O no A ver No Se están disparando Ahí delante Vale Ok Tenemos a uno ahí Se le están disparando Entre dos Creo A ese hombre Si no me equivoco Uno es de Asti Y este de aquí arriba Súper tocado ¿Dónde está? What? What the fuck? ¿Dónde está este hombre? No lo ve ¿Está debajo? No What? Eh Ha desaparecido Ah vale Hola Le he quitado 16 Y le he dado bien Yo qué sé Pues yo considero Que le he dado bien La verdad Vale tío Mi aim ¿Qué le pasa? Muerto Mi aim con la escopeta Es la Es increíble Amazing Vale Un saludo Ponte skin Ya la tengo puesta Esta skin Ya digo Es súper cara Es la nueva que han puesto No gente Ahora nos pondríamos otra skin No preocupéis Cada partida Si queréis Cambiamos de skin Va Ahora me apetece Cambiar mucho de skin No verdad No sé Me gusta hacer combinaciones Extrañas de skin Así que Podemos hacer Monstruosidades ¿No? Con la skin Ponernos una Una mochila de otra O no sé Podemos hacer cosas guays Tío Me mola Me mola hacer eso ahora Un mini escudo ahí Me ha parecido ver más Arriba ¿No? Creo Arriba no había más mini escudos Ahí No sé Me mola hacer skin Súper rara ¿Sabes? ¿Dónde hay? Hola No me dejan Vale Va Da igual Espero que había más mini escudos Por aquí Pero bueno ¿Qué tal la resaca del 24 horas? Bien 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 Seguramente había franco Y se me ha olvidado Míralo Es que soy un poco Retard En mi casa me llamaban Retard Lo siento gente En la primera partida Después de dos días O sea No me lo tenga en cuenta ¿Vale? O sea Lo he pensado y dicho ¿Qué hago con la ballesta? Seguro que había franco Segurísimo Y sí Sí lo había Efectivamente Pero 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 Pues nada A ver Vale Me voy a dar esto ¿Por qué llevan la ballesta? No sé Buenas Jorge Bienvenido Ok ¿Te imaginas que lo dio a alguien? Este era gracioso La verdad Moraría Buenas legionario Bienvenido Quedan 5 5 personas No sé Si pedazo de búnker Allí encima de la casa ¿Por qué llevo la ballesta? ¿Por qué? La gente me pregunta Que por qué llevo la ballesta No sé La verdad es que ¿Por qué llevo la ballesta? Gente ¿Para qué me lo puede explicar? ¿Por qué llevo la ballesta? ¿Para qué? Hasta luego Venga Adiós Hasta luego 195 195 Buena Wolf Bienvenido Adiós Adiós O sea Pero adiós Infer ¿Qué pasa tío? Otro muerto por aquí Nos quedan dos Y Y Y Amazing Ay Le mao Me voy a llevar esto Tío ¿Por qué llevo la ballesta? Me dice la gente ¿Sabes? Qué guapo Qué guapo Qué guapa kill Os lo juro que para empezar el streaming Tío O sea Yo creo que se merece un like Esa kill Tío Ya está Esa kill Luego ya Lo de más partida Pues si no queréis dar like Por eso Pues me da igual Pero Por esa kill Se lo merece 100 Lol Y esto Esto por aquí Tenemos Tres lanzaderas Y una aquí arriba ¿Sabes? ¿Cuántos mines? ¿Escudos? Cinco Me los llevo Bienvenidos Novi ¿Dónde nos vamos? A ver ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde hay gente? Hola Buenas tardes ¿Dónde estáis? Vale Han disparado desde He escuchado disparos A ver ¿Desde dónde? Vale Mira ¿Lo veis? Allá al fondo Está súper parado Tío Me molaría Y ahora tener la ballesta Para meter un ballestazo ¿Ve no? Vamos a ir a por él Hola Te he visto Me ha dado un disparo Tío Que me haya falta de respeto Tío Ese disparo La verdad Me parece una falta de respeto Tío Ese disparo que me ha dado Vamos a tomar esto Espera Este por aquí El último Por favor Vale Buenas Alex Buenas Joaquín Un saludo Muchas gracias a las 3.000 personas Que están por aquí Viendo el streaming Gente La primera partida El directo Bueno La primera no Creo que la primera Hemos muerto No creo Si la primera Hemos muerto La primera partida Esta es la segunda Esta es la segunda Y podemos ganarla Si no me equivoco Si creo que la primera La hemos perdido Si no me equivoco Quería colocar cosas Estoy calentando ¿Vale? Como es la primera partida Estoy calentando un poco La construcción Y eso Porque me noto Súper Súper Cogísimo La verdad Ay Dios mío ¿Dónde está el último? Vale Míralo Me voy a pillar la ballesta Creo yo ¿Dónde está la ballesta? ¿Está por aquí? No La he cambiado por No sé tío A ver El tío ese de aquí abajo Todavía No puedo lootearlo Ojo Quería mátalo con ballesta Ese Se veía un poco Un poco guay ¿De dónde? ¿De dónde me? Vale De ahí Del tejado Bueno En verdad Estoy dentro del ciclo No sé por qué estoy yendo En verdad No me dispare Por favor Que tengo miedo A ver Ahí en la posición que estoy Estoy dentro del círculo ¿Sabes? ¡Ey pecera! Muchas gracias tío Por esta denuncia De osagurazo Muchas gracias Asómate Asómate Te Te Asómate Te Te Oh yeah Otra bala Ah no sé Bueno es que tiene que venir No Si tiene que venir Bueno si tiene que ir por la derecha El tío Así que nada Le esperamos Un poquito Y ya está GG Peace